El martes a las 22.30 horas aproximadamente el personal policial es convocado para que se constituya en la ruta provincial 2 y el puente carretero, ya que allí abajo de la ruta 2 había una vivienda que se estaba incendiando. Bueno, se convoca personal de bomberos por supuesto, allí el personal policial se entrevista con una mujer quien relata que había visto a dos personas que habían provocado ese incendio en la vivienda, que es una vivienda precaria. Entonces, bueno, a partir de estas descripciones y después de entrevistar al dueño de esta vivienda, un hombre de 30 años, se empieza a hacer un rastrillaje por el lugar y bueno, de los pocos metros se puede ubicar a tres personas que estaban discutiendo. Una de ellas, aparentemente, era quien había provocado este incendio, por ese motivo es que se lo aprende, por supuesto, a autor de daño. Se trata de un hombre de 31 años y por otra parte, las otras dos personas estaban como amenazando a este sujeto, ambas personas tenían cuchillos en sus manos y por ese motivo son aprendidos por las amenazas calificadas. Se trata de un joven de 18 años y otro de 29, entonces de esta manera quedaron las tres personas aprendidas por diferentes delitos, lo que ya les he mencionado, el primero por el daño y los dos restantes por las amenazas calificadas. ¿Pudieron saber si habrían ido con intención de robar hasta allí o por qué se habría armado esta discusión? No, 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 evidentemente era una situación de enojo, de ira, me parece que nada que ver tenía con hechos por un robo, por un hurto, nada que ver. Bien, ¿no había entonces morador dentro de la vivienda? No, solamente hubo daños materiales. No, solamente hubo daños materiales.